Música Bueno, arrancamos hacia Santa Fe Hace 8 y 5 minutos Y al baño se los tenemos ¡Dalba! 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 Me late el corazón cuando oigo el ruido del motor Y mi guitarra llena el alma con his... Acá estamos, es uno de los juegos lugares que tenemos nosotros dentro del estadio Para ver a la gente que nos viene a ver o la que está saliendo Mira, saludos a dudas Gracias Están pidiendo que traigan violetas, vamos a ver si la buscamos Si la podemos traer a ver Ya es como violeta en su lugar Es como tener dos vidas o más Una es mi fuerza y el otro mirar Pero yo quiero mezar, ¿por qué no juntar? Mis damas pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Oyelo en mí Sabes sobre él, lo siento más Uno me da la pañe, otro el aire Pero de la luz, de la ciudad Y solo caben en saludar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.